Ay, qué laurel es tan verde, qué flores tan encendidas, si piensas abandonarme mejor, quítame la vida, alza los ojos y dime, si no estás comprometido. Eres rosa de Castilla, que sólo en mayo se ve, quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé, si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. ¡Órale, mija, entrele con ganas! Eres rosa de algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo, nuevo era mi corazón, enredada con el tuyo. Ay, les va la despedida, chivita por tus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres, que aquí se acaban cantando los versos de los laureles.